¡Wisa! ¿Qué pasó? Bienvenidos a un nuevo episodio en The Binding of Undertale En el episodio anterior la rompimos con Frisk Y en el anterior con Sans Y en el anterior, en fin, que le estamos rompiendo con todos los personajes Y ahora... ¿Y ahora quién tocará? ¿Quién tocará en la rueda del genocidio? Tenemos muchos personajes, incluso algunos de Deltaran Algunos exclusivos de Switch, que es esta Así que no tengo ni idea Vamos a ver qué onda, veamos qué onda ¡A la cuenta de 3! ¡Déjenos el genocidio que me vas a... Pero ya hice con Sans Ya hice con Sans Se me va a reír a la mierda, la buena estrella, pero bueno ¡Rueda del genocidio! No me arrepitas personajes ¡Oh! ¡Oh! ¡Alpis! A ver No, no me dio... Es Lilith, ¿verdad? Evi, perdón ¡Eh! ¡Tengo metatones! ¿Pero puedo invocar dos? Ah, no, soy un idiota Claro, pero no apareció al principio Apareció después Por eso digo, oh, invocador, no Duplica el que ya tiene Ok ¡Vamos! Metatón ¡Uy! Hacer una buena sinergia con esta va a estar complicado Pero bueno, señorita Alfis Me tenía que tocar en la habitación Y no puedo activar mi activable A ver Realiza la munición, por favor Lealiza la munición ¡No, no, no, no! ¿Cómo? ¿Qué hijo de...? Al menos tengo bastante vida Una cosa por la otra ¡Muelte! ¡Muelte! Ahí ya A ver si tengo cajones, amigo Y fight Fight Debe ser la carta, ¿no? Si me la saco Sí Sí, sí, sí Bueno, ya me había asustado Digo, ¿qué carajos? ¿Qué tengo acá? ¿Qué es lo que tengo? A ver A ver Vamos, pibito Vamos a hacer así Que vaya equilibrado Vamos Tengo ganas de ver ¿Qué me sale? ¿Qué me sale? A ver, primero vamos acá No puedo ver nada Así que Bueno, más velocidad No está mal Y peor es el shot Está Está bastante Normalito Está bien Está bien Podemos atravesar enemigo Con las lágrimas Supongo que viene bien Vamos Vamos Vamos, pibe Hiciste un agujero Y no le lanzaste Pedazo, idiota Muerto Pero ¿Cuántas veces Me va a salir Esta llave de mierda La puta madre? Es la 16 Que me sale Ah, re exagerado Eh, bueno Me voy No Estoy llorando Al final lloré Está soñando Cuando Cuando era Isaac Aquí A ver Muéranse Voy todo Sin daño Si no Esto le queda Bastante bien A Elphys Eh, bueno Nada interesante Premio Esto no es un premio Esto es un castigo Vamos, vamos Premio Hijo de puta Vamos Uh What the fuck ¿Y esos rayos? Vamos Excelente Mirá Las pierces Shot Funcionan bien Ahí Pero me gustaría Tener algo de poder Sinceramente Sería un detalle De pureza Ahí Hijo de puta Sigamos Vamos Larry Larry Y tu compañero Tu mejor amigo A la mierda Terce Ok No me apetece Ir ahí Podemos hacer Esto Para ver Que hay acá En serio Para esto Me hace Absolutamente Nada Me puedo comprar Una Corazón de alma Y ya nos vamos A la Prospipupi A la Prospipupi Snoudin Es hermoso Es un tipo Distinto De Snoudin Demonios Ahora te voy a encontrar Llaves Buena Pero eso Basta No Por favor Morite Madre santa De Dios Llave No me gustan Estos Vamos Ahí tenés Tenemos A ver Hacemos Así Pues abrimos Acá Lo operamos Vale No puedo Cambiar A ver Vamos a lo siguiente Bien 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 Salió Rentable Esto no Ay Hijo de puta Bien Adiós La puta Madre Uh Que molestia Vamos Estamos Oh Rocco Cruz Por favor Ah ¿En serio? Bueno Algo Algo ¿Qué le he pasado? Mira te juro Voy a robar Si llega a haber algo bueno Puede ser Que no me den nada Oh esto está Esto A ver Eso Pero Ay Qué poronga No vale ni la pena Robar eso Aunque Siendo Siendo alfis Capaz Si Vamos a robar Ya fue Eh Soy yo Soy yo Si acabo de caer Que esta mina Necesita más De Soy yo Boludo No Boludo Bueno ¿Sabes qué? No me lo voy a llevar A joderse Vámonos Primero que nada Sala secreta Serio Bueno Ante mis No ¿Qué te hicimos? Me Existir Ah No No puedo llegar Vamos Ahí estamos Madre mía Ah Ah La chiquita Ah Tendría que haber Si Bueno No importa No puta Tendría que haber Cargado Y cosa Pero bueno Ey 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 Tu Cola Ey ¿Vas a ver qué hay por acá? Mira 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 lo que había Una habitación bastante molesta La verdad había No me dan nada Puta Esto no me está gustando nada Me está saliendo una partida malísima Snowy normal Pero malísima 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 M Malóscula Wow Algo de plata Tengo 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 Dios Ni siquiera Me puedo llevar La bolsa No puedo volar No puedo volar Volarse Volarse Ya que tenemos esto Madre mía Me tocó El más jodido Muertísimo No me salió Otra vez Habitación de ángel Hijo Hijo de puta No No se está un forro No podés Ser tan forro No se puede Ser tan forro No No se puede Ser tan forro Hay un límite En forrear A la gente Hay un límite Por fin Grite ¡Ah! Me vas a dar Por favor Vida Una vida El corazón de vida Dame Que estoy en la vida Absoluta Ay Soy un idiota ¡Ni siquiera! Nah Esta partida Ya está perdida Esta partida Está 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 No me salió nada Tuve que robar Para que No sé Tener Algo más disparando Que encima Es malísimo Uf No sé Bacho No Vos me vas a dar Corazón de alma Al menos Ya era el colmo De los colmos Que no me diera Corazón de alma Madre santa Diva ¿Dónde está? Quiero mi sala Del tesoro En mi tienda Me quitan El corazón entero Acá ¿Por qué? ¿Por qué? Al fin La loma del culo De culo del mundo ¿Dónde estaba? Sí, ya veo. Sí, daño. Ok. Y no vale la pena nada hacer con esta. A ver. Un orbital, andate la puta que te parió. La tienda va a estar... ¿Dónde va a estar la tienda? No estoy usando el coso ese porque ahora no me hace falta. Esto es un fácil. El segundo me dice ¿Por qué no lo usas para eso? Oh! A ver. A ver qué pasa. Total es una probabilidad. A ver si el destino quiere. Me las tomo. Me las tomo. Me las tomo. Me las retomo. No, no, no. Mira todo lo que estoy durando. Con esta poronga de daño. Y por esta poronga de vida. Sí, acá mejor lo usamos. No. 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 le pase no por favor dios que asco es no hacer nada de daño lo bueno es que sé que la vida me va a regalar una partida donde voy a estar chetadísimo la próxima esta esta la sufro la próxima me encanta porque ese item me sale cuando tengo partidas de mierda como para más o menos decir a ver te tiro algunas cosas aleatorias a ver si alguna calza y te ayuda por qué a mí me perdonan si me perdonan oh dios sando pero todo una mierda qué es esto a mí no sale el ángel si es que si es que me dejan saber el ángel si es que no me quitan toda la vida me cambie ah como jorzal ¿En serio me das esto? ¡Esto es broma! ¡Yo necesito esta cosa! Bueno. ¿Sabés qué? No tengo ni gana de revivir como el bicho ese. Y ya nos vamos. Madre santo de Dios. Ni el ángel me salva. Nadie quiere a Alphys. ¡Nadie quiere a Milhouse! ¡Y se quiere a Milhouse! ¡Nadie quiere a Milhouse! ¡Vaya puta! ¡Pero pará! ¡No me colapsa un rojo! No me des nada, ¿sabés? No me podía tocar peor sal. ¡A la puta madre! Bueno. De perdidos al río. Uno de vida. Primer ítem de vida, no lo puedo creer. Sí, podría ser de Foul, pero no lo voy a usar. ¡Vaya! 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 ¡Me pica el ojo! ¡Me llora! ¡Me llora! ¡Vaya! ¡Una moneda! ¡¡Eso es lo que quería! ¡Sí! ¡Otla moneda! ¡Bien! No sé, ya es que me da igual Ya es que me la pela, güey A ver Hay algo para robar La vela Otro ítem de estos que están buenos Pero no me sirven ahora Se supone que A ver, ¿qué es esto? Justicia Justicia más grande Una ¡Ay! Largo Tengo miedo, mamá Voy a hacer una partida donde voy a perder con Alpi Quizás no, no sé Porque yo soy más terco En vez de rendirme Pues podría rendirme Podría decir, ah, reset Pero no, no, yo Gracias a tantos juegos difíciles Aprendí a no rendirme por más que tenga una partida de mierda En un pasado me hubiera rendido Pero hoy no Hoy ni en pedo Jamás A lo sumo te puedo llegar a hacer un reset En el arranque de un arran Bueno, pues hasta se ve venir que es un arran de mierda Porque ya estoy a estas alturas Este es el punto de no retorno El punto de no retorno A ver, vamos a ver lo siguiente Bueno No me dio nada Hijo de puta Ey, es la pata de mamá Mamá, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Metatón? Metatón, ¿qué te pasó? Este es la pata de Metatón Me siento estafado Vayamos para abajo Me da más daño Así que vayamos para abajo El único ítem de daño que tengo Y tuve que elegir el negativo Porque me lo den Madre mía No sé ni cómo sigo vivo No, boludo Qué partida de mierda Qué partida de mierda Bueno Una partida de mierda De vez en cuando Tiene que salir Una 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 O sea, literalmente Estoy haciendo Win, 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 win Bueno, una partida Se nos fue todo de las manos No me dieron ni Tienes de nada No me abrían La 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 sala de los ángeles Y la única vez que me la abrieron Me daban un ítem de uso Y no me hacía No En ese Tendría que haberlo agarrado Porque sí Y más corazones Pero es que la gracia Es duplicar Los bichos De esta mina Porque no dispara Es una Uy Pero bueno Al menos espero que No salí Salí No te quiero ni ver Que le haya gustado La partida En la próxima Vamos a ver Qué es lo que toca Voy a ir hacia abajo A ver si cambió algo En la parte más oscura Del abismo Se me cuidan